Juntos nos reconciliamos, me parece una iniciativa excelente, ya que puedo contribuir al envejecimiento de nuestra ciudad y poder cancelar los comparendos y ahorrarme valor en efectivo. Me parece un muy excelente programa. La jefe me gusta porque a mí me gusta el arte, me gusta mucho pintar, dibujar murales y todo eso. Y pues, digamos que usted vive lo que me gusta. En este momento usted es desempleada y lleva hojas de vida pero no me llama. Y pues supongo yo que creo que se averiguan y por ahí viene ese recorte. Bacano porque se colabora al menos para que se vea bonito.